Ania 97 ¡Ánima señores! ¡Dilicen! Impresionante Omar Rojas ¡Namás lo impresionante! Esta noche, los que van a morir Richard Ibaide, mi cantante, Roberto Carlos ¡Diego Elsa! Impresionante Sonido para el número 27 ¡Ánima señores! ¡El grupo Junio Sonia! ¡Baila la mente ya! ¡Un abrazo! Esta noche, mi compañero 1 ¡De Candela! ¡Dia 97! Esta es la historia de un vago ¡Demano no me dejo la voz! ¡Y era impresionante Omar Rojas! ¡Demano no me dejo la voz! ¡Demano no me dejo el wszystko! ¡Jámono no me dejo el día! ¡Demano 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 no me dejo el día! ¡Somos choix Presidente! Parale, estamos en la playa impresionante ¿Qué quiere? Baila la medicina Impresionante, Omar Rojas En el tumbago fue bonito en la pasada Mi chamaco Chafé, callejero de sabor Su precioso matía Su rechazo, un vago total En el tumbago fue bonito en la pasada Y un rechazo no salga a bailar Para la vida solicitó Santa Bárbara Su rechazo, un vago total Y copal el hombre Para la vida solicitó Santa Bárbara Y un rechazo, un vago total Y un rechazo, un vago total Las cositas de Fania Y la hermosa mía Impresionante, Omar Rojas Para el sonido, su campañón Siempre Parale, un rechazo Su rechazo, un rechazo Para la bella Pá Las dos chicas de Fania Siempre Siempre Fania Pá Fania Pá Y el famoso Sigue, 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 va Sigue, sigue, va Los hermanos Los hermanos Capilla Impresionante, Omar Rojas Para el famoso Néstor La chica, sigue, va Y la bella Pá 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 Hoy presentes esta noche La fábrica de los muñejos El Chucky, de la treinta poniente Mamalona Diana, la cartita El famoso Crisofre, la niña Puente Sus amores hoy venceden, lenguaje de la paz Lo que es la corona de la madera libertad Sus amores, abrigan de poñecos El Chucky, mañana veinte y antes Yo no voy a ir a bailar Impresionante, Omar Rojas Papi Víquez, la famosa catita Y sus borrachores Y mi simena a mí El tremendo chivón El Chucky, mañana veinte y antes Para el pancita se ve Y todos sus amores De toda la República Mexicana El Chucky, mañana veinte y antes Para el Chucky, mañana veinte y antes Sus amores hoy venceden, lenguaje de la paz Impresionante, Omar Rojas Y el sonido invierno Me da la noche Impresionante Abrazos Impresionante, Omar Rojas Agoniza se va Fania 97 Esta noche Impresionante Sonido Fania 97 Para la bestia Y su amor de a mí El famoso bebé El choper del boricón Impresionante La tequieto bestia Mira nada más No Ayer no me dejaste Sí, sí, sí ¿Qué pasó? Mira nada más Esas de cansancio O de agotamiento No Fania 97 Mi compañero Fabrino Y su hermosa Zuley Y en verdad Impresionante Para el viernes son azules Maldito es otro Tienen los veinte y duele Tomás y Robert Con ganas hermosas Chely Y la chica sexy Para chamar a los hombres Su amor, amor, amor Tienen los veinte y duele Y su hermosa Zuley Impresionante Mi compañero Fabrino Fania 97 Con borracho Un vago cutá Pancita se va Y todos sus amores La abraza Impresionante Agoniza se va Impresionante Omar Rojas Párenlo en descarte ¡Gracias!